Bueno, son leyendas que ya están retiradas, Morocco vive en Hawái. Vamos a disfrutar ahora de la doble pantalla, aquí está la repetición. Y escuchen con atención. Este tipo de entretenimiento deportivo es muy difícil, Hugo. Y luego del susto decía Stephanie, está bueno que te pase. Y lo tienen levantadito ahí tratando de aplicar suplex como el pose de la bandera. Y ahora no deja caer suplex aplicado por Triple H. Es espectáculo, es emoción, es sello de garantía, es la federación. Lucha por el título, la familia disfrutando. Todos reunidos de la mejor lucha libre del mundo. Bueno, aquí le enviaré un gran beso a la China y también a la Gata. Es alguien de Chile. Y haga fila. Nuestros amigos de Chile, la verdad es que recibimos mucho, pero mucho, correspondencia a través del correo electrónico de ellos. Sí, se llama David Andrade, desde Concepción. David, haces el número 10 millones en la lista. Toma un boleto. ¡Oh, no! DLT, luego del azotón, qué asunto fue Triple H. Hay juventud, pero la experiencia está en la esquina del campeón. No es su primera defensa del título. Jericho, ante su más difícil combate, la lucha por el título máximo. Es la hora de la verdad y un besito para su esposa. Allá en lo alto, sorprendieron a Triple H. ¡Qué latigazo! Ese sí que sabe de lucha aérea. Jericho es un fenómeno. ¡Qué bonita ejecución esa maniobra! Falla Triple H. De revés el machestazo. Y ahora con el antebrazo conectando bien Jericho. Al campeón lo azota, lo espera, lo tiene, codazo en el plexo solar. Ahí está el restador. Está sangrando de la boca, Carlos. Mucha sangre en los labios del restador. Punta pie para Triple H que cruza a Jericho. Después las contras de esquina levanta bien Jericho. La bota cuando venía Triple H. Buscando altura, el rubio conectando. Enganche de pierna rápido. Uno, dos y no fue suficiente la patada voladora. Y entre más transcurre el combate, se le va a hacer más difícil respirar al tremendo Jericho. El restador aquí echando el resto. ¡Órale mano! Con sabor, con ganas. Si ustedes miran a Carlitos, se puso su gorro de mariachi. Y está Carlitos del mariachi Cabrera. La acción está padrísima mano. ¡Wow! Tremenda la muralla de Jericho. Lo tiene a punto de retirse al ras de la luna. Pero no quiere doblegarse. No quiere darse por vencido. Triple H está haciendo lo imposible por bloquear la llave. Buscando otro giro. Hacia el otro lado ahora. ¡Qué fuerza tiene Jericho! No desfallece Jericho. ¡Oh! Resortero. ¡Se llevaron al árbitro por delante! ¡Pobrecito del árbitro! Bulldozer. Bien aplicada por Jericho. Más sangre, mala de la boca de Jericho. El retador ante serios problemas, pero está buscando cómo llevarse el título sin árbitro. Maltrecho Triple H interviene. Shane le mueve las piernas a Jericho. Se maltrata y los poseídos detrás de Shane McMahon. A correr se ha dicho patitas para quien te quiero. Vamos a saludar a Alejandro Duque Ballesteros, estudiante de la universidad allá en Chile. Él quiere ser ingeniero civil. Gracias por estar con nosotros. Y la Stephanie ha lanzado el campeonato de la federación al mismo centro del ring. Quiere auxiliar, quiere ayudar a su marido. A ver quién utiliza ese cinturón primero. Oye, así va a ser fácil para Triple H. Retener el título aquí. No hay quien salve a Jericho. Ya vio el cinturón Triple H. Lo va a tomar. ¡Oh! ¡Qué patada! ¡Gol de Jericho! Y lo arremató con el metal del cinturón Jericho. ¡Sí, sí, sí! Pero no hay árbitro enganche de piernas. La cuenta en uno, en dos, en tres, en cuatro. ¡Mira, hubiera ganado! El público con todos tres. Mike Kiora ha quedado inconsciente y viene aquí otro árbitro. Así el veterano E. ¡Hemner! Uno, dos, se sacó un Triple H. Ahora sí que tenemos al árbitro. Al árbitro de más jerarquía en la federación. Y Triple H sigue recibiendo castigo de Jericho. Es azotado. Regresa. Bien, castiga con la rodilla. No se dejó sorprender. Pero está un poquito cansado y lesionado a Triple H. ¡Impacto brutal! ¡La obra de la verdad! Por el título máximo, Jericho. Sangrante de la boca echando el resto. Oye, aquí está ahora desafiando al árbitro. ¡Ey! Empujón para la autoridad en el ring y ese le devuelve el favor. De igual manera a Triple H. Otro empujón, derribaron al árbitro. ¡Ataca ahora! Jericho con patada, media vuelta, derribó a Triple H. Lo tiene. Se va a las cuerdas. Salto por estar invertido. Esa es la intermedia. Uno, dos y tres. Oye, esa vuelta fue a 200 millas por hora. Jericho es el nuevo campeón. El título de Triple H, Jericho tiene su poder. ¡Wow!